Bien Fuente, a ver que fuente es Está en New Roomba, ¿No? Entonces buscamos acá Dime New Roomba Pero hay que seleccionar primero, ¿No? Seleccionamos y aplicamos Está en New Roomba Ya está ¿Qué más? A ver Tamaño 14 14 Color rojo A eso ustedes ya saben Hasta ahí no creo que se haga problema A ver Le dice aplicar color verde a tres palabras Y estilo superíndice Entonces a tres palabras tienes que hacer esto A ver Escoges una palabra y la cambias de color verde ¿Y cuál es el estilo superíndice? A ver, ¿Alguien me podría decir? Esto está en inicio X al cuadrado Ahí está Aquí, ¿No? Está en inicio fuente 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 X al cuadrado Exacto Muy bien Y ahí está Listo Y igual pasamos a otra palabra Color verde superíndice Son tres, ¿No? Otra palabra Color verde superíndice Esto es superíndice Ya está Y en ese formato de hacer que el texto se reduce tamaño Y se coloque la parte superior Seguimos A ver, dice Aplicar color blanco a tres palabras Y sombreado de color negro Así, agarras una palabra Lo seleccionas cualquiera Y le aplicas un color blanco Y luego te vas al sombreado Que es este Valdecito Y escoges negro así ¿No? Repito Seleccionas una palabra Color blanco Sombreado negro Ahí está Tres palabras Tienes que seleccionar Color blanco Sombreado negro Y listo Ahí has aplicado Texto blanco Sombreado Color negro Seguimos A ver, ¿Qué más nos pide la práctica? Interlineado 1.4 El interlineado Como no está aquí Este es el comando interlineado Tendríamos que entrar a opciones de interlineado Y acá colocamos 1.4 Y aceptamos Y luego dice Alinear derecha ¿No? Este de acá Control D De dedo O Acá Clique en el botón derecho Y listo Ahí hemos terminado Ese párroco ¿Va? Pregunta Pregunta Si es que hubiera alguna duda Si no Para irnos ya A Trabajar con él Todo claro Todo claro Ya, muy bien Entonces avanzamos Cuarto párrafo En el cuarto párrafo Vamos a Algo más directo Vamos de una vez Alinear Alinear Justificado Interlineado Doble Interlineado doble O interlineado 1.5 1.5 Y Sangría Izquierda Y derecha De dos centímetros ¿No? Ahí está Borde Superior E inferior Cualquier borde Superior E inferior Anoten Por favor Y ahorita Empezamos A aplicar Estos formatos Al cuarto párrafo Hola avijos Cualquier Otten Emos Domingo Cualquier Último Medicaid Bien, empezamos. A ver, seleccionamos el párrafo y empezamos, dice alinear justificado, ¿no? Arrastado, presionamos control J, ya lo justifiqué. Recuerden que justificado se alinea a los dos lados, izquierda, derecha. Interlineado 1.5, el interlineado 1.5 lo encontramos aquí, miren el mouse, no se olviden, ahí está. Ahora lo que te pido es este... ¿Cuál es el método abreviado para el interlineado 1.5? A ver, ¿quién se acuerda? El método abreviado... Control 5. Control 5, muy bien. Diana y Tateri creo que han contestado. Muy bien, muy bien, control 5, eso no se olviden, ¿ya? Por ejemplo, control 1 es el 1.0, control 5 el 1.5 y control 2 el doble, el interlineado doble. En este caso es control 5. Bien. Y vamos a aplicar una sangría izquierda y derecha de dos centímetros. Esto es algo nuevo, ¿no? A ver, la sangría se puede aplicar de dos formas. Antes de aplicarla les explico acá lo siguiente. Las sangrías. Las sangrías es un espacio que tiene el párrafo en lado izquierdo y lado derecho. Existen cuatro equipos de sangría, ¿ya? Sangría izquierda y la sangría derecha. Y hay dos especiales, que son la sangría primera línea y la sangría francesa. Y la sangría francesa. Ya está, anoten por favor. Esos son los cuatro equipos de sangría que podemos aplicar a un párrafo, a un texto. Y la sangría francesa. La sangría francesa. ¿Verdad? Gracias. Vamos a aplicar la sangría. Entonces acá nos están pidiendo sangría izquierda y derecha. Las sangrías lo encontramos en el cuadro de diálogo. Bueno, lo podemos hacer de muchas formas. Hay tres formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo por acá. Tendremos que seleccionar nuestro párrafo y abrir el cuadro de diálogo párrafo, que es este aquí. Más fácil es por acá. Cuadro de diálogo párrafo, aquí, esta flechita. Haces clic y abres esta ventana. Y aquí está la sangría. Mira, acá dice sangría. Es la misma ventana que trabajas en interlineado. Acá está interlineado. Pero ahora vamos a trabajar en sangría. Entonces acá colocamos. ¿Cuánto nos piden? Dos, ¿no? Entonces colocas dos, dos. Y acá están las especiales, mira. Las dos especiales. Primera línea y francés. Bueno, en este caso no nos piden nada. Solamente izquierda y derecha dos centímetros. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Izquierda y derecha dos centímetros. Entonces colocas acá. Dos, dos. Aceptamos. Y quedaría nuestro párrafo de esta manera. Bien. Pregúnten si no están entendiendo algo. Y luego ya le aplicamos el borde superior e inferior. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Se selecciona el texto y tenemos que abrir el cuadro de diálogo párrafo que está acá. Y aquí en sangría colocas en izquierda dos y en derecha dos y acepto. Ahora vamos al borde, ¿ya? Entonces colocamos acá bordes y sombreado. Vamos a bordes y sombreado. Anoten eso, miren bien. Donde encontramos bordes y sombreado. Y aquí vamos a seleccionar el valor personalizado y escogemos cualquiera que tú desees. ¿Ya? Cualquier color, cualquier ancho. Pero aquí tienes que activar solo el superior que sería este y el inferior que sería este. Y ahí está. Y aceptamos. Borde superior e inferior. Y listo. Bueno, se ha ido para abajo. Ahí está. Se ha partido. Eh, para que no se vea hacia abajo vamos a, a cambiarle la sangría a 1.15, ¿Ah? Aquí. Lo bajamos a 1.15 y ya no se va hacia abajo. Vamos a cambiarlo acá entonces en la placa. 1.15. Ya está. ¿Ven? Y quedaría de esta manera nuestro párrafo. Preguntas sobre este párrafo. De repente algo que no entendieron. Miren bien. Ahí están las, los formatos que hemos aplicado. Profesor, usted ha puesto 1.15 al interlineado. Sí, lo cambiamos a 1.15 porque si le coloco 1.5, eh, se va a ir hacia abajo. Mejor lo hemos bajado, ¿Ya? 1.15. O sea, al interlineado. Sí, al interlineado. Ya. Al interlineado, acá está. Al interlineado. Ya. Listo, ¿Ah? Muy bien. Ahí quedó este párrafo y estamos viendo lo que es sangría, ¿Ya? Sí, vamos a practicar más sangría. Bien, vamos al quinto párrafo ya, ¿No? Sí, quinto párrafo. Quinto párrafo. Eh, fuente. Comic Sans. Tamaño. Tamaño. Quince. Sangría. No, vamos a primero alinear. Alinear. Justificado. Sangría. No, vamos a primero alinear. Una sangría primera línea. También sangría. También sangría. Derecha. Izquierda. 2.5 centímetros. Y. 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 listo, anoten y le van aplicando estos formatos resaltar dos palabras aplicar a tres palabras subíndice y cambiar a color azul un saludo un saludo vamos a empezar a aplicar esto, vayan aplicando ustedes a lo que ya saben manejan, vayan adelantando un saludo un saludo bien, empezamos Fuente Comic Sans vamos al último paro que ya se fue para la siguiente página Fuente Comic Sans tamaño 15 no hay 15 hay que escribir cuando no hay el número y presionamos Enter ya está justificado sangría primera línea la sangría es aquí, mire párrafo sangría especial primera línea ¿de cuánto dice? no dice, no? vamos a anotarle vamos a aplicarle dos centímetros y también derecha e izquierda de 2.5 centímetros acá está estos dos podemos aplicarle el mismo rápido entonces la sangría primera línea es aquí y le colocamos 2 centímetros 2 centímetros colocamos 2 y acá en izquierda 2.5 y derecha 2.5 miren bien ahí está la sangría la sangría y aceptamos y el texto va a quedar de esta manera este de aquí este espacio que ves arriba es la sangría primera línea y estos espacios que ves al lado izquierdo y derecho es sangría izquierda y derecha ¿verdad? el texto va a quedar de esta manera ¿qué más falta? a ver bueno resaltar el interlineado 1.5 así miren resaltar dos palabras seleccionas una palabra y acá y acá está resaltado no te olvides este es resaltado no es sombreado antiguamente el resaltado no salía al momento de imprimir ¿ya? ahora vamos a ver si sale ¿no? para poder ver cómo se cómo se va a ver al momento de imprimir se activa esta opción que se llama vista previa de impresión que está aquí en en la barra de herramientas de acceso rápido es vista previa de impresión activas y aquí haces clic y ahí puedes observar cómo va a verse el video si sale el resaltado ahora es como un sombreado ¿ya? bien entonces aplicas a tres palabras resaltadas ahí está este resaltado dos palabras dice ¿no? dos palabras ya ya está listo ahora dice aplicar tres palabras subíndice y cambiarle color azul agarramos cualquiera uno color azul y subíndice así subíndice 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 ya está bien y con eso has terminado esta práctica quedaría el párrafo más o menos así ¿ya? recuerda que esto de aquí este espacio se llama sangría primera línea y los espacios del lado izquierdo derecho sangría izquierda y sangría derecha un poco más o menos así y 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 Gracias. Lo guardamos, empezamos a guardar, miren, yo ya les di algunos métodos abreviados de guardar, vamos a colocar aquí de todas maneras, guardar, ¿Cuál es el método abreviado para guardar? A ver, guardar, ¿Cuál es el método abreviado? ¿Alguien me podría decir? Control-G. 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 Ok, muy bien. Pero también hay otro método abreviado que nosotros podemos, en realidad es el guardar como, que ahorita tengo que explicar también qué es guardar como. F12 es guardar como, ¿Ya? Y ahorita te explico. Miren, si yo presiono Control-G, te va a llevar aquí. A esta ventanita. ¿Ya? ¿Ya? Esto ha cambiado, de repente usted los lleva aquí. Aquí. Acá los va a llevar, acá. De repente los lleva acá, ¿Ya? A esta ventana. A ver, ustedes me confirman. Y en esta ventana. A ver. A ver. A ver. A ver, si nosotros presionamos Control-G, ¿A dónde te lleva? ¿Acá? ¿Ahí? O te sale la ventanita que me sale a mí. No, 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 el otro. Dice archivos. Ahí me sale. Ahí te lleva directo, ¿No? Ahora, en esta versión ya lo han corregido. Ya, ya te lleva a esta ventana directamente. Es como si presionáramos F12. Pero si tú presionas F12. A ver, presionen ustedes F12. F12. Ya te lleva directamente a guardar, mira. A mí me lleva avión. ¿Ya? No, pero este, en tu laptop, si tienen el modo avión en F12, ya les he explicado. Presionenlo junto con la tecla FN. FN, F12. ¿Ya? Ahí. Te lleva a esta ventana para que guardes directamente en la computadora. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos formas. Control-G, que me permite escoger en qué carpeta puedo guardar aquí. ¿Ya? O puedo presionar, si estás en una laptop, FN, F12. O si estás en una PC, simplemente F12. Y te lleva ya a esta ventana para que guardes directamente la carpeta documentos. ¿Ya? Entonces, esos son los métodos abreviados. Ahora, si tú deseas, te puedes ir a archivo, guardar. Y acá también escoges si lo guardas en Molon Drive, si lo guardas en esta PC. O examinas para buscar una carpeta. ¿Ya? Eso es guardar. No se olviden. Ahí están los métodos abreviados. Vamos a guardarlo, ¿Ya? Como práctica. Guárdalo de la forma que tú ves con bandieras. Voy a guardarlo ahí. Bordes y sombreados. Guárdalo. Guárdalo como bordes y sombreados. Ahora, si yo les pregunto, si yo quisiera guardar el documento otra vez con otro nombre o en otro lugar de la computadora. Para eso existe guardar cómo. ¿Por qué, mire? Porque guardar ya no te va a ayudar. Guardar, a partir de ahora, si yo, por ejemplo, esto lo cambio de color, así. Ya, ya lo cambié. Entonces, guardar, que es este botón también, arriba, está guardar o te vas a archivo guardar. Solamente guarda el cambio. Ya no te dice, o ya no sale en la ventana donde uno puede escribir el nombre del archivo. Ya no, ya. Porque ya fue guardado el archivo, el documento. Entonces, a partir de ahí, guardar, solo guarda los cambios. Lo regraba, lo regraba, todo lo que tú puedes ir cambiando. Si tú deseas guardar el archivo nuevamente para que lo puedas guardar en otro lugar o con otro nombre. Para eso está guardar cómo, ¿no? Te irías a archivo, guardar cómo. Para eso está guardar cómo. Al hacer clic ahí, nuevamente te salen estas opciones para que escojas dónde puedes volver a guardar. Ya. O te vas con, o presionas el teclado. ¿Cuál es guardar cómo con el teclado? ¿Guardar cómo? ¿Cuál es la tecla? ¿Para guardar cómo? F. F doce. F doce. Control G es guardar. F doce es guardar cómo. ¿Ya? Entonces, te estoy tratando de explicarte aquí cuál es la diferencia entre guardar y guardar cómo. Guardar, guarda solo una vez. A partir de ahí solo va guardando los cambios que tú hagas. Pero si yo deseo volverlo a guardar con otro nombre o en otro lugar, debemos usar guardar cómo. ¿Ya? Entonces, puedes irte a archivo, guardar cómo, y ahí escoges nuevamente dónde lo guardas. ¿Vale? Eso es guardar cómo. O puedes presionar F doce. Y lo puedes volver a guardar. Por ejemplo, lo voy a guardar en mi escritorio con otro nombre. Práctico. Guardar cómo es como si hiciéramos una copia. Guardar cómo siempre ayuda a hacer copias. Volverlo a guardar en otro lugar. Miren, acá está. Guardar cómo me ayudó a volverlo a guardar con otro nombre y en otro lugar. ¿Ya? Esa es la diferencia, joven. Entre guardar y guardar cómo. ¿Eh? Guardar cómo siempre te va a pedir dónde guardarlo y qué nombre dar. Siempre. Por eso es que nos ayuda a volver a guardar. Ya sea una copia o con otro nombre. Para eso está guardar cómo. Y no solo existen en Word. Existen todos los programas. En todos. Este es algo universal. Bien. Eh... Ya una vez que se ha guardado. Cerrar. ¿Se aguanta en el método de cerrar? Cerrar el archivo. Ya cuando ya quiero cerrarlo. Ya para empezar uno nuevo. ¿Cuál es el método abreviado de cerrar? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no les he dado? Cerrar el archivo. ¿Alguien se acuerda o no les he dado este método abreviado? Cuando ya no quiero usar el archivo y quiero cerrar, pero quiero continuar en Word. Solamente quiero cerrar el archivo. Se presiona control más R. Control R es cerrar el archivo, ¿Verdad? Bien. Entonces, mire. Esto también lo encuentras aquí. Archivo. Cerrar. O control R. ¿Listo? Entonces, cerramos. Una vez que lo has guardado, lo cierro. Si es que tú lo cierras sin haber guardado algún cambio o el archivo, el mismo Word te va a decir que guardes, ¿Verdad? Así que no hay problema acá. Ya lo cerré. Listo. Crear un documento nuevo. Crear un documento nuevo. Me parece que también hemos visto esto. ¿Cómo es? A ver, ¿Cuál es el método abreviado? ¿Alguien se acuerda? Método abreviado para crear un documento nuevo. A ver, ¿Cuál es el método? A ver, por favor. ¿Eh? Colabore. ¿Se acuerda o no? Control R. Control R. Sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos. Vamos a ver. ¿Un recuerdo... Sí. No, ya tenemos. Bueno, ya tenemos. bien y si es que no te acuerdas del método abreviado tendría que este archivo nuevo documento en blanco ya o si no presiona simplemente con no perdón acá me he equivocado no es control n es control u no se olviden es control u ahí está lo corregimos control u ya miren vamos a comprobarlo control u ahí está ya ahora si tú no te acuerdas serías archivo nuevo documento en blanco y listo bien preguntas hasta ahí todo claro profesor bien vamos a colocar ahí entonces sangrías como título para practicar un poquito esto las sangrías con esto vamos a ir ya terminando la clase bueno vamos a hacer otra reunión ya el toque ahorita se termina esta segunda hacemos una tercera en dos minutos nada más ya pero ya vamos avanzando coloquemos seis sangrías y vamos a insertar un texto falso de cuatro coma cinco ahí está y y y y y y y y y Bien, regresamos en breve, en dos minutitos nada más, ya, presionen enter para que salga ya el texto falso. Regresamos rápidamente, dos minutitos nos conectamos.